Buenos días, Sergio, un gusto saludarte esta mañana y vamos de lleno a la información, lo más fresco hasta el momento, y vamos a ver qué publica el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, antes de la mañanera, dice que ellos están trabajando y haciendo lo que les corresponde, dando un ejemplo, sobre todo, a todos los gobiernos estatales y municipales, en estos momentos, en la mañanera, está aclarando que todos los gobiernos de la República Mexicana, serán asignados los recursos, conforme marca la ley, y es que dice que algunos de ellos le están echando la culpa al gobierno federal, que debido a la austeridad se le ha reducido el presupuesto, pero él negó y dijo que todas las entidades de todos los estados están recibiendo lo programado, así es que dice que no le echen la culpa. Y ahora vamos a ver qué publica el gobernador del estado, Cuitáhuac García, él dice que inicia este año, dos mil veinte, inaugurando, así como también iniciando más obra pública, y aclara que la obra pública programada para este año irá destinado a las zonas marginadas, con la finalidad de elevar la calidad de vida de los veracruzanos. Y ahora, protección civil del gobierno del estado, está comentando que hoy, al mediodía, van a disminuir los vientos del sur, y se van a intensificar los vientos del norte, con rachas que podrían alcanzar, eh, superior a los setenta kilómetros por hora, y están aclarando que es mentira que la surada el día de ayer haya alcanzado los ciento treinta kilómetros por hora en la región de Orizaba, como lo están difundiendo en algunas redes sociales, dice que sí, estuvo fuerte, alcanzaron aproximadamente los noventa y cinco kilómetros por hora, casi llegan a cien kilómetros, pero no ciento treinta kilómetros por hora, incluso se habla de que fue una surada atípica. Es el reporte de esta mañana. Buenos días. Gracias.